Dile a la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en Cucuoca Yo canté tu valleta aquí en Cucuoca Tu valleta en Cucuoca Y un atarrecer pinto de cambas el cielo Caminé a la playa de Momo Chimiané ¡Mamí! Este es más Jimmy otra vez Si fracasó mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme No, yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Sí, sí, ay caramba Que dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti eres enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué de ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay qué grande es la vida estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero Ella es mi preferida